Todos hemos escuchado hablar de la crisis mundial del agua. Una crisis ocasionada por el uso irracional que se ha hecho de este recurso, del cual sólo podemos aprovechar una pequeña cantidad. El problema no es ajeno a nuestro país. Estamos malgastando agua en nuestras casas, en las industrias y en el campo. Si seguimos así, las fuentes de agua se van a secar. Y por lo tanto, no habrá agua suficiente para todos. Es el momento de cambiar nuestros hábitos de consumo y hacer un uso eficiente del agua. Dale una mano al planeta. Dale más tiempo a la vida. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.